¡Hola amigos! ¿Qué tal? Yanluca Lapadula hizo primer gol con Perú para el 2-1 ante Ecuador. Al inicio de la segunda mitad, Yanluca Lapadula sacó un surdazo letal y puso el descuento para la selección peruana. La selección peruana reaccionó de manera notable ante Ecuador tras irse al descanso, perdiendo por dos goles de diferencia. Yanluca Lapadula puso el 2-1 en el reinicio del compromiso y asistió para el 2-2 de André Carrillo. Perú, que ya descansó en la primera jornada, asumió su tercer desafío en la Copa América tras debutar con una goleada en contra ante Brasil y recuperarse venciendo a Colombia. Un autogol de Renato Tapia y otro gol de Ayrton Preciado habían colocado en ventaja a la tricolor en el primer tiempo, mientras que Yanluca Lapadula se encargó del 2-1 parcial. Carrillo solo tuvo que añadir el botón a las redes y empató para la bicolor a los 53 minutos del segundo tiempo. Sergio Peña se lució con un sombrero para salir de manera impecable con un Ecuador jugado al ataque y asistió de inmediato para Lapadula, quien dejó a un rival en el césped y esperó el momento indicado para asistir a la culebra. Así fue el desenvolvimiento de la selección ante el encuentro con Ecuador, destacando a Gianluca Lapadula. Durante el juego, ¿qué te parece el resultado? ¿Esperabas más? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! ¿Y tú qué opinas sobre el golazo de Lapadula? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.